El turismo activo es un segmento cada vez más demandado por el viajero que encuentra en la provincia de Sevilla un territorio privilegiado para su práctica. Un tipo de turismo muy interesante por su poder desestacionalizador al que se une el poder de las nuevas tecnologías con las nuevas rutas GPS de turismo activo de la provincia de Sevilla. También estamos articulando una oferta que genera empleo. El presidente ha dado datos del empleo, del incremento del empleo, además datos muy por encima. De los datos medios de Andalucía, un 18,20% en el incremento del empleo va muy por encima del 5% que se ha creado en toda Andalucía en el último mes. Y eso significa que estamos sabiendo aprovechar el nicho del turismo de una forma sostenible y sobre todo haciéndolo de una forma sostenida. Estas rutas GPS elaboradas por la Diputación de Sevilla reúnen un total de 105 itinerarios repartidos en 62 municipios de la provincia. Una nueva herramienta con la que queremos dar un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante a la hora de promover y de difundir de la forma más eficiente posible cuáles son nuestros recursos, qué cualidades tiene la provincia de Sevilla como destino turístico. En esta línea, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha querido destacar las enormes oportunidades que brinda el turismo activo para el tejido empresarial de los municipios. Esta guía tiene un contenido que va a estar incorporado desde ya a la oferta de Andalucía. Los QR, esa posibilidad de adquirir los GPS, los rutómetros donde le demos por georreferenciación de GPS van a estar incorporados desde ya a la página de promoción de Andalucía. Pero no solo queremos quedarnos ahí, también queremos ayudar a Sevilla a inventar. Esta nueva herramienta incluye información actualizada sobre las rutas y la posibilidad de descargar en dispositivos móviles los itinerarios que sean del interés del viajero.